Mati Toringor Está grabando con tu vida Antigamente me entregué Para olvidar una perdida Tener que llevar Este poder borrar Y sufrir con tu presión Yo nunca la perdí Total para que Si nunca olvidaré su nombre Ya puedes comprender Lo que ha quedado de un hombre Mati Toringor Está grabando con tu vida Para olvidar una perdida Y sufrir con tu vida Y sufrir con tu vida Mati Toringor Mati Toringor Y sufrir con tu vida 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 Mati Toringor El corazón borrachó Y su fila de precios Quieres morirán en mi vida Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Aquí yo me entregué Para olvidar A una perdida La pele Só que el senador Se ve van aquí Aquí nosotros Nos expresiones Listo Nos Hermos ¡Suscríbete! 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 Música 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no